Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal. Después de haber hecho más de 500 kilómetros con el patinete Zecotec, el Fenix Evolution, no sé qué, no sé... Vamos, el patinete urbano, el más pequeño que tienen, el Fenix, vamos, para que todos nos entendamos. Le han puesto un nombre un poco complicado. Después de haber hecho 500 kilómetros con este patinete, como he dicho, os voy a decir 10 cosas que tenéis que tener en cuenta antes de comprar este patinete. Con ello, no quiero decir ni que sea el mejor patinete, ni que sea el peor patinete, ni nada, simplemente que tengáis en cuenta estas cosas. Número 1. Si hacéis el pedido a través de la web, que por cierto, aquí os dejo un enlace para que podáis hacerlo, pero puede ser que aunque en la web ponga de 24 a 72 horas, os tarde más. Sí, sí. Lo siento. Cosas que pasan. Muchas veces llegan a tiempo, pero otras veces se demoran, por lo que sea, o bien porque habéis pedido financiación, o bien porque tienen un exceso de pedidos, o bien porque Luis Alfredo Zecotec no lo sé, o porque la empresa de transporte no ha pasado, puede tardar más de 72 horas. 2. Una vez os llegue el patinete, lo montáis, pero tenéis que tener muy en cuenta que la presión de las ruedas estén correctamente, que son a 3,44 bares o 3,5 bares. Es fundamental, ya que gracias a ello conseguiremos más autonomía, velocidad y que el patinete no se pinche ni tenga historias. Aquí arriba os voy a dejar un vídeo donde podéis ver cómo se hinchan las ruedas del patinete. Tercera cosa que tienes que tener en cuenta. El patinete necesita aproximadamente unas 4 o 5 cargas en las cuales deberíamos de ir en modo eco o confort. Yo os digo que yo en eco no puedo ir con ese patinete porque apenas alcanza 12 km hora y sinceramente para mí no es viable, pero sí que os recomendaría 100% que fuerais en modo confort. Tendréis una velocidad bastante interesante, de 20 a 25 km hora, según el peso que tengáis, los turrones, los polvorones, eso influye. Y las cabezas de gambas también. Y además deberéis de hacer las cargas de unas 8 horas. Me diréis, pero a ver, alma de cántaro, si la batería una vez está cargada, vemos que no carga más. Son las cosas que dice el fabricante. Pues vamos a hacerle caso porque en caso de que no vaya bien la batería, no vaya bien el patinete o lo que sea, le puedes echar la culpa a Luis Alfredo Cecote o a quien sea. ¿Vale? Es importante. Hay gente que dice que es efecto placebo, que las baterías no mejoran. Hay gente que dice que son tonterías, que es para que pase los 15 días y ya no te puedan devolver el dinero. Pero tú, si ves que en el día 12 ya has hecho 4, 3, 4, 5 cargas y ves que no te vale, pues oye, espabila, antes de que se te pase el plazo. Yo que he sido poseedor de este, mi segundo patinete, debo de decir que en ambos patinetes yo he notado lo que eran las primeras cargas, primera, segunda, tercera sobre todo, a después. Y de hecho en el Cecote Fenix tengo dos baterías, la primera la tuve desde un primer momento y la otra la tuve después. Pues bien, la que más cargas tenía, las que más ciclos tenía de batería, me iba tanto, tenía un poquito más de fuerza, tenía un poquito más de autonomía. Bueno, no son cosas escandalosas, no estamos hablando de 5 o 10 kilómetros más, igual estamos hablando de un par de kilómetros más, depende, ¿no? Depende de un montón de cosas. Yo le he hecho caso al fabricante. La cuarta cosa a tener en cuenta. El patinete está concebido para ir en modo confort. O sea, si queréis ir a tope todo el rato, en modo sport, como ahí para que la melena os vaya para atrás, oye, mal vamos, porque la autonomía se va a resentir y mucho, ¿vale? O sea, lo siento, es un patinete para ir en confort, es decir, de 20 a 25 kilómetros hora. El modo sport está concebido para alguna cuesta, algún momento que tengas que ir a casa tu prima, que tienes que ir a toda velocidad y llegar enseguida, ¿vale? Pero no está concebido el patinete para ir en modo sport, ¿vale? Así que, mucho cuidado con eso. 5. La quinta. La quinta cosa a tener en cuenta. El consumo de batería. Pues bueno, aquí os voy a dejar un vídeo donde hablo del consumo de batería. Bueno, he de decir que cuando hice estos vídeos llevaba 2 y 3 cargas de batería, es decir, la cosa ha mejorado ya sensiblemente, pero ya poco. Sobre todo lo noté en las primeras 2-3 cargas que sí que lo noté. Pero he de decir, he hecho muchas pruebas con las baterías para ver su autonomía y tal. Que, por ejemplo, yo he conseguido hacer 21 kilómetros con algo, pero, ojo, yendo siempre en confort, he quitado un ratito que puse el sport, pero en vez de ir a todo lo que daba ese modo, es decir, 25 kilómetros aproximadamente, no. Me lo limité a 20 kilómetros hora. Hay que tener un poquito de pulso con el acelerador, mantenerlo unos 6 segundos, entonces se pondrá en modo vela y entonces vas a 20 kilómetros hora. La media se me quedó en unos 18-19, porque hay semáforos, paras, arrancas, patatín, patatán, que se te cae el móvil, que se te caen las llaves, las monedas, lo que sea. Velocidad de crucero, 20 kilómetros hora, 20-21. Velocidad media más o menos, 18-19 kilómetros. Y pude hacer 21 kilómetros y algo. Sexto punto importante, ya tener en cuenta. Tienen servicio técnico CECOTEC aquí en España, en Valencia. Vale, perfecto. ¿Pero qué pasa? Que van lentos. Van lentos cuando llamas al teléfono, ten muchísima paciencia, porque posiblemente escuche la música 200 millones de veces, te la sepas de memoria... En fin, cuesta de que te cojan el teléfono. Te lo cogen, posiblemente se tomen tus datos. Te dirán, te llamaremos, te llamaremos, te llamaremos. Puede ser que ese mismo día te llamen, que pasen 24 horas, 48 horas, 3 días... En fin, puede ser que no te llamen. Entonces, vuelves a llamar y otra vez a empezar. El servicio técnico funciona. Sé de gente que le han reparado el patinete y se lo han enviado, pero tened mucha paciencia, ¿vale? Séptima cosa a tener en cuenta. ¡Suscribiros al canal, por Dios! Porque tengo mucho que contaros de este patinete y de otros patinetes y de todo. ¡Suscribiros! Bueno, y ahora sí, la séptima cosa, ¿vale? La séptima cosa es un ganchito que tiene el patinete, que realmente no es para poner la bolsa de Mercadona. No, no es para eso. Eso es para poner el mástil plegadito y ponerlo en el guardabarros para que tú puedas coger el patinete como si fuera una maleta, para cogerlo bien, ¿vale? No es para poner la bolsa del pan, ni del Mercadona, ni de... Otra cosa es que lleves algo de poco peso y lo quieras poner y tal, ¿vale? Vale, de acuerdo, pero no es para eso, ¿vale? Pero, bueno, el séptimo punto no era para eso. Era para deciros que ese cacharrito, el ganchito ese, si lo plegáis y se os cae el patinete, es muy probable que se parta. ¡Noooo! Sí, a un montón de gente se le ha partido. No hagáis un drama de esto, por favor. No lo hagáis. Simplemente tendremos que llevar servicio técnico. Y esto sí, esto te lo miran pronto. Esto, en varios casos conozco, y en una semanita, semanita y pico, ganchito en casa. Para poner la bolsa del Mercadona si no llevas mucho, ¿vale? Acordaros, tened mucho cuidado que si os cae el patinete es muy probable que ese ganchito se rompa. ¡Octavo! Punto importante. Los repuestos, ¿dónde los compráis? ¿En la chatarra, en el Mercadona? No, en CECOTEL. Pero sí, tendréis que llamar al servicio técnico otra vez. Musiquita, patatín, que si datos, que si es... ¡Bum! Y tienen todos los accesorios, bueno, accesorios no, todos los repuestos que os pueden hacer falta, ¿vale? Se supone que en la web los van a poner, igual que han puesto los de la conga, los de la mambo, los de no sé qué, la olla, la hambre, pero no sabemos cuánto. CECOTEC, por favor, si me estás escuchando, pon los repuestos, la gente está loca, no paran de preguntarme, ¿cuándo van a poner... los repuestos? No lo sabemos. Si no, llamad por teléfono, pero lo enviarán. Noveno punto importante. Estamos comprando un patinete que tiene bastante calidad. Los materiales son de bastante calidad. La lija un poquito, chispichipichá, que si el ganchito un poquito pichipichá, que si a veces no te viene inflada bien la rueda y pichipichá. Pero el patinete, la verdad es que se ve robusto, todo funciona muy bien, es difícil que se te hagan holguras. En definitiva, el patinete tiene muy buena pinta. Pero, estás comprando un patinete chino, tío, que estás comprando un patinete chino. Vale, vale, que te lo trae CECOTEC, fue a China y les dijo, oye, hacérmelo así, con estos materiales, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero, no te equivoques. Lo han hecho en China. Y el chino, pues igual se le ha caído el bocata jamón y se le ha caído un poco de azúcar, un poquito de aceite al tornillo y a ti te viene un poquito con grasa o le cayó la... Estabas bebiendo, con estas botellas modernas que se llevan ahora, de cristal y todo eso, estaba bebiendo, pum, se le caen todos los tornillos. Pam, se le queda oxidado. Y luego te pones el tornillo y cuando llega a España, después de mes y medio de haberlo fabricado, el tornillo está... Escucho río, o sea, está hecho polvo. Está hecho polvo, tío, porque viene del chino este que, oye, ahora no me vengas con esa, ¿vale? O sea, que respeto mucho a los chinos, o sea, que no es cuestión de meterme con ellos ni nada, pero, a ver, que allí los sueldos están bajos y, en fin, no lo cojáis por ahí, ¿vale? Que por ahí no va, pero me refiero que es un patinete de allí, igual que puede ser otras marcas, que no os voy a citar y todo el mundo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vienen de muy lejos y que si las ruedas vienen un poquito deshinchadas, que si al ponerlo en la, en el corcho ese que viene, pues igual la pegatina se ha levantado, que si lo puse no sé qué y el... Eso puede pasar, eso es así, pero tenemos una empresa española que nos da su garantía de dos años y nos da un servicio técnico, ya he dicho que va un poco lento, pero ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, pensar que estás comprando un patinete a una empresa española por el mismo precio, básicamente, que te cuestan los que te compras en Aliexpress y compañía, ¿vale? Entonces, tengamos claro lo que estamos comprando, ¿vale? Que a veces pensamos que estamos comprando un Ferrari a precio de Fiat 500. Y el punto número 10, y el punto número 10 tiene que ver también mucho con el punto número 9, las expectativas y todo esto. Lo normal es que te venga el patinete, montes la maneta de freno, aprietes un tornillo, creo que hay que apretar, y poco más. Cargar batería, comprobar las ruedas, y a correr. A volar con el patinete, y te va a ir de categoría, pero te puede venir el malo. Y oye, que no le salió fino, que no le salió fino, ¿vale? O sea, es que eso pasa, que te toca el patinete chungo, pues sí, te ha tocado, te ha tocado, te ha tocado la china, el chino. En fin, oye, pues sí, te puede pasar. ¿Y qué tienes que hacer? Servicio técnico, si lo has comprado online, o si lo has comprado en la tienda, pues vas, y te lo cambian, o no te lo cambian, o te lo arreglan. Con esto, quiero decir que, el patinete funciona bien, no voy a decir ni que es mejor, ni que es peor que otros. Todos tienen sus cosas. Creo que a día de hoy no hay patinete perfecto. Cierto es que este está en una gama de precios, y similar unos que otros, ¿vale? Si te vas a un escalón más, pues posiblemente, pues oye, encontrarás algo mejor. Pero, cierto es que también te puede tocar el patinete malo. También puedes encontrar un servicio técnico ineficiente, o no tenerlo. Porque, por ejemplo, yo vengo de otro patinete, que lo tuve que dar a piezas, o sea, lo revendí para piezas, porque no había soporte técnico. Y ahora ya, la decisión de comprarlo es tuya. Si decides comprarlo, genial. Lo más normal es que te llegue en casa, y a volar. De paso, pues oye, si quieres comprarlo, del link que te muestro aquí, en los comentarios, pues de lujo me ayudarás, y continuaré subiendo vídeos como este, y más chulos, oye, me lo voy a currar más, ¿vale? Y nada, suscríbete al canal, le das a me gusta, me dejas un comentario, en fin.